La Biblioteca Nacional de Venezuela ofrece servicio para personas con discapacidad visual con el objetivo de incluir a usuarios y usuarias con esta limitación mediante recursos tecnológicos. En este espacio se encuentra el área de digitalización e impresión Braille, que se encarga de digitalizar libros y colecciones de la biblioteca, así como de imprimir textos en Braille. También se encuentra la sala equipada con computadoras con el sistema Canaima y con el lector de pantalla Orca. Puedes disfrutar de este servicio acercándote a nuestra institución en la colección bibliográfica general nivel AP0 de lunes a viernes de 9 y media de la mañana a 5 y media de la tarde. ¡Te esperamos! Síguenos en nuestras redes. Biblioteca Nacional. Memoria Viva del Pueblo Venezolano.